Sexta posición con el equipo italiano, pero de momento tres décimas por debajo de esa preliminar. Estamos viendo a Estados Unidos, son Anita Álvarez, que fue baja en esos Juegos Panamericanos por enfermedad, y Marilla Coroleva, Olímpica, en los Juegos de Londres. Anita es su nueva pareja del dúo, estuvieron en la Vimos en el French Open, donde acabaron sextas, y estuvieron también esos Panamericanos de Toronto, donde terminaron terceras. Voces africanas, es un tema muy recurrente, este mundial para la rutina de Estados Unidos. ¡Gracias! 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 Ahí vemos como una de las nadadoras ha salido desplazada un poco, sin estar paralela a la otra. Eso sería, aparte de estar juntas, fijarse que cuando sales de una figura no te desplazas alejándote de la compañera. ¡Gracias! 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 Bueno, se han notado cositas aquí, ¿eh? Sí, y más aún al final, lo que decíamos del físico, de aguantar el físico hasta el final. Se ven las desinconizaciones, se ven muchas veces, para que nos fijemos, justo al final de una figura. Cuando dos nadados a lo mejor están en una vertical y bajan girando, haciendo un tirabuzón, cuando desaparecen los pies de ahí, hay que fijarse mucho en que desaparezcan a la vez. Parece poco importante, pero es lo último con lo que se queda el juez. O sea, cuando haces una figura y si tú al final lo haces mal, ya se va a quedar con ese recuerdo del juez de que no está totalmente perfecta la sincronización. Y en la salida del agua, como estamos viendo ahora también, lo que decíamos ayer del CAPSEC, la preparación que haces cuando sacas la cabeza. Todo el mundo, o en general, se pone un momento antes o dos números antes de sacar la cabeza, si lo saco al 1 del agua. Al 7, pon como la coronilla debajo del agua para sentir que ya estoy en la superficie. Y al 1 voy a salir justo en el número, ni antes ni después, porque si yo me preparo en el fondo de los mares, al 1 no salgo ni de casualidad. Entonces es otra técnica para lograr la sincronización de las nadadas. Al igual se hace con los pies, con los deditos. Al empezar una figura, a lo mejor que empieza desde abajo. Ya nos iremos fijando. 84-900. Tercera posición detrás de Canadá y de México. México, que después de haber ganado por primera vez Estados Unidos y los Panamericanos, está también aquí refrendando esa posición. Sigue por delante de Estados Unidos. Por cierto, México traía aquí el objetivo de meterse en cinco finales y ha conseguido meterse en las cinco finales. Algo...